No puedo ver si ya están todos, ¿puedo decirme? Si, si ya están Eh, dame 23 segundos Espera, espera, espera Dame 23 segundos, voy a reaplicar la SoulShirt Bueno, está bien A ver si no le falla el bus Este es el mago también, ¿verdad? Si, si, si es el mago ¿Vas? Listo, ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 No, no Ya, quemelo Nice Buenas, buenas Como, como lees, si pueden poner stats Porque tuve que recargar mana como dos veces Yo lo pongo Póngalo rápido porque empieza el rol Póngalo 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 Póngalo